hola qué tal a todos saludos bienvenido a tu canal gerardo finanzas y vamos a hablar de lo que pasó en la última semana con seis mon hola qué tal a todos saludos bienvenidos a tu canal gerardo finanzas no soy analista financiero definitivamente esto no es un análisis financiero vamos rápidamente a hablar de lo que pasó la última semana consejos para siempre mantenernos al día y mantener nuestras inversiones siempre lo más actualizada posible para que usted pueda tomar la decisión que quiera tomar al final del camino bien número uno pues jon caroni ha tenido estos días una entrevista muy importante en uno de los medios de comunicación y esta entrevista pues entre todas las cosas que dijo y habló de que era hacemos que todas las cosas pues básicamente podemos concluir que que seamos en una empresa de energía renovable así que esto pues para la persona coloquial que está viendo este vídeo pues puede decir contra mira qué chévere es una empresa de energía renovable y ya puede la persona ubicarla en algún lugar a diferencia de poder ser a decir a que esta empresa es de una blockchain que esta empresa es de un exchange de muchas cosas pues prácticamente no tienes un lugar base y me parece muy excelente que le haya dicho alguna de estas palabras me parece espectacular bien por otro lado también vemos que él habló un poco de cómo va a funcionar este tipo de turbina para convertir en energía renovable y pues dijo que van a haber dos tipos de turbina una grande y una pequeña en el cual van a estar convirtiendo en energía y van a brindar energía a diferentes personas a nivel micro tanto como hogar eso a nivel un poquito más grande como negocio y espectacular también de poder brindar otra alternativa a la hora de poder hacer energía y obviamente eso es muy costo efectivo ya que todo se está moviendo hacia eso hacia no tener que depender del gas o del petróleo y plus buscar los recursos naturales para poder depender de otro tipo de ecosistemas esto me va a beneficiar a tanto esa persona nueva que escucha a Seymour por primera vez además de beneficiar a todas las personas que están pendientes bien otra de las cosas el 23 de marzo se va a hacer lo que le llaman a ellos el puente o el cambio entre entre Binance y Ethereum que va a poder comprar una de la otra así que ellos están pidiendo que si usted tiene algo en el liquidity pool que lo retire antes de que sucede ese cambio porque esta conexión va a afectar algo así que si usted tiene Seymour normal usted no tiene que hacer nada ni preocuparse solo algunas personas que están pusieron dinero en el liquidity pool ese tipo de personas tiene que estar pendiente porque eso va a pasar así que tiene hasta el 22 van a continuar los regalos de Seymour eso es lo que han dicho últimamente así que no se preocupe todavía la celebración continúa bien vamos un poco rápidamente a los números los números los números hemos visto que el Bitcoin sigue teniendo un retroceso todo esto a nivel mundial sigue afectando y obviamente el precio los precios de la inflación ha afectado grandemente a todo lo que son las criptomonedas y más aún el factor este de de todo lo que está sucediendo allá en Europa ya sea por la guerra o la invasión o lo que esté pasando entre Rusia y Ucrania plus las medidas que se están tomando acá en Estados Unidos crea un ambiente que no es favorable para los inversionistas ni favorable para las personas que que están en esto y que no plus pues obviamente todo está en caída y hay mucha gente lo que decide es no hacer nada o realmente vender en pánico así que yo no te recomiendo esa opción porque siempre puedes terminar perdiendo y eso ha causado ha causado que Seymour haya tenido su caída llegamos creo que el punto más bajo del perder un cero básicamente perdimos un cero pero en contra no a favor así que esto ha sido como un poco frustrante para algunos pero para otros ha sido muy buena oportunidad para poder continuar creciendo su Seymour para poder llegar a su meta más rápido como dijeron por ahí este invirtiendo 50 dólares y que esos 50 dólares si vas a convertir en tu próximo Lamborghini pues lamentablemente las finanzas no funcionan así las mismas cripto no funcionan así y cuando usted invierte en cripto moneda es como montarte en una montaña rusa o un roller coaster en inglés en el cual va a haber subida bajada vuelta curva acciones y esto ha sido una gran parte de lo que ha pasado se viene pronto vienen por ahí parece que el primer proyecto que va a salir son las tarjetas así que veremos alguna noticia muy pronto sobre la tarjeta de Seymour el exchange también esperamos que muy pronto también se vea que está pasando que pueda pasar el cruce de cadena como dice el cruce del puente entre una y otras monedas se va a dar ahora para marzo 23 así que continúa la expectativa la celebración continúa en este momento y esta semana así que la estrategia de esta semana básicamente con Seymour es que vamos a continuar viendo un Seymour que va a tener un momento de poder pues soportar y básicamente limpiar la casa a los que no estén de acuerdo y ahí nos vamos a mantener en esta parte en los poseedores o los holders vemos que el grupo de los que vendieron se mantenió en 58 mil personas el grupo grande o el grupo donde está la media que sube estaremos viendo como una media que sube estaremos viendo como una media baja y el grupo fuerte ya son más de 10 mil a 100 mil y básicamente entonces vuelve un poquito a bajar de nuevo hasta llegar al grupo de un millón a 6 millones y básicamente las grandes ballenas vemos también que las grandes ballenas tienen se ha ido cada vez se reduce más su poder así que solamente las primeras 10 ballenas tienen un 10% y en circulación vemos que tenemos 476 billones de monedas en circulación y todos los días se da una quema diferente de monedas esto a mí me parece espectacular y así hemos visto como nos hemos visto hoy en la gráfica así que puedes buscar esta información diaria en esta página web que te estoy dejando aquí la dirección para que tú puedas ver de primera mano que es lo que está sucediendo vienen más premios vienen más sorpresas todavía estamos por esta parte de ello ir cuadrando ha habido novela como todo y a mí no me gusta hablar de la novela este sí pero un poquito para que tengas un poco de idea este varios de los empleados de Seymour han hablado y han dicho algunas cosas y otra de las cosas se han desmentido así que en este tipo de información tú debes investigar a ver qué es lo que realmente está pasando pero básicamente esos son los datos y esa es la información mantente informado mantente suscrito aquí a mi canal y si esta información te gustó y te ayudó suscríbete a mi canal lo importante es mantente enfocado y en estos momentos tal vez que todo esté en rojo o compre más o espere que es lo mejor se despide tu amigo Gerardo no